¡Hola a todos! Estamos aquí de nuevo en ProCyclist Mode del ProCyclist Manager de 2015 y estamos con el segundo episodio ya y bueno, habréis observado aquí que estamos en el nivel 11 que no he subido de nivel y pues eso se debe, como veis todavía tengo los atributos así tal como estaban al comienzo eso se debe pues a que si nos venimos aquí a Mundo por ejemplo en Equipos, cualquier equipo mismo, el Sky que es el que menos licencia tiene por ejemplo pues vemos que los nombres están todos tal y como son los originales y eso quiere decir pues que le he cambiado la data base porque ha salido la data base, la han puesto en el foro de PCM Spain, pues han puesto la data base ya con los nombres oficiales y bueno pues para que se viese reflejadas los cambios pues tenía que empezar de nuevo y entonces lo que he hecho pues como llevaba tan solo una carrera que era la CNI de Cap 1, que era esta, ya la corrimos y quedamos tercero pues lo que he hecho, mira David Velda segundo del Burgos, pues lo que he hecho ha sido pues iniciarlo, simular la carrera y ya está y bueno pues creo que quedé aquí, no sé que posición es esta, el 57, porque la simule directamente y bueno pues me queda nada para subir de nivel, estamos aquí con el entrenamiento de escalador y vamos a correr esta segunda carrera, la CNI de Cap 2, así que vamos allá, estamos aquí con Víctor Martín, Diego León, Cuervo, Juan Carlos Riu, Pablo Torres, Igor Merino y estamos con el Burgos BH, que este es el nombre oficial del equipo y bueno pues estos son los favoritos y los equipos que van, así que vamos allá, vamos a jugar esta etapa en 3D como vamos a hacer siempre y bueno las primeras pues las jugaré toda la etapa y ya pues más adelante cuando vayan siendo etapas más largas con mejores equipos y todo eso pues lo que iré haciendo pues será o poner un caisito del principio y un caisito del final o poner tan solo el final cuando por ejemplo sea pues una carrera por etapas, cuando sea por ejemplo la Vuelta Andalucía mismo que la correremos ya mismo o también la Vuelta Mallorca que viene después de la CNI de Cap 3, pues correremos la Vuelta Mallorca y esa pues lo más seguro es que ponga tan solo el final de cada etapa, a partir de aquí más o menos el kilómetro, cuando queden 30 kilómetros más o menos y bueno pues vamos allá, vamos con esta CNI de Cap 2, somos el que más media tenemos del plantel que vamos a correr esta San Sebastián, San Sebastián así que bueno a ver como lo hacemos, no es que sea muy favorable para nosotros porque tan solo tiene esta parte de montaña, lo demás todo llano así que bueno a ver como lo podemos hacer, a ver como se nos da, esperemos que bien y que podamos subir a ese nivel 12 y que pues podamos subir esos atributos que teníamos ya subido en el episodio anterior así que bueno vamos allá, a ver si termina ya de cargar los corredores, perfecto y bueno lo primero que vamos a hacer va a ser poner aquí el ritmo del 65, son 123 kilómetros, no es demasiado como veis aquí tenemos este puertito, vale ahora que se ha caído tío, como veis aquí tenemos este puertito que es la mayor dificultad del día y después pues todo así prácticamente llano con alguna que otra subida esta no muy difícil porque vamos, esto lo sube hasta un Sprinter y este también, pero bueno, no pasa nada esperemos hacer algo en condiciones y vamos allá, vamos a ver si se produce la escapada y cuando se produzca la escapada pues lo que haremos será darle a la velocidad y van ya, o de hecho voy a hacer yo una escapada, voy a unir ahí a Víctor Martín y me voy a meter yo dentro de la escapada a ver si me dejan avanzar posiciones por aquí por la izquierda, a ver, a ver, a ver, a ver porque no sé si van a dejar ahí 8 corredores, ahí se suma otro más, creo que va ese de negro, no lo sé vamos a poner aquí ritmo de 75, creo que sí, creo que se va a intentar unir en la escapada o no pero bueno, no sé si van a dejar a dos del mismo equipo meterse ahí en la escapada venga, vamos a lanzar un ataque bueno, no, voy a parar, voy a parar porque están aquí acelerando están intentando cazarla por lo que parece y a ver si hay un pequeño parón y me puede unir a la escapada vale vamos a 49, vamos a una velocidad a 49 por hora, está bajando ahora un poquito la velocidad bueno, aumenta de nuevo a ver, a ver, si se tranquiliza esto un poco porque no creo que dejen a estos escaparse tan fácilmente además que son 7 corredores a ver, a ver y bueno, si podemos hacer la escapada en la que también está el Víctor Martín joder, no me sale el nombre pues podríamos hacer un buen trabajo ahí entre los dos para intentar alargar lo máximo posible o intentar intentar que lleguen así que vamos a aguantar aquí con este ritmo de 75 a ver cómo van las cosas por aquí detrás que tenemos a Igor Merio y ahí están detrás Reutor, Cuervo y Torres están ahí en la parte trasera del pelotón y bueno, parece que han han pillado a aquí a la a la fuga y ahora que está aquí el paroncillo a ver si me dejan por aquí por este hueco no mira sale ese antes que yo tío quería salir yo el primero porque salir el primero siempre tiene ventaja porque no, tal lo que se yo el pelotón está parado y entonces pues tienes esa ventaja de que de velocidad no porque si ya sale cuando el pelotón se ha lanzado un poco pues como que no pues cuesta más despegarte así que bueno, si la escapada no sale pues podré intentar aquí en este puerto ya que tenemos aquí 73 de montaña pues intentar intentar escaparnos ahí voy a intentar lanzar el ataque ahora a ver está bastante tranquilito esto vale ahí lanzamos el ataque no es que tengamos muy buena energía ni resistencia pero podemos intentarlo si, parece que nos vamos escapando vale, vamos a empezar a tirar aquí a 73 y a ver si llegamos ahí al compañero que es Cano del Colombia vale, estamos ahí recortando sería la ventaja que nos saca y además le estamos sacando bastante al pelotón el pelotón yo creo que cuando alcanza esos que se están intentando unir a nosotros yo creo que parará porque una escapada de dos está bien a ver si llegamos ya saca 35 segundos así está manteniendo un poquito la distancia no la acabamos de alcanzar pero bueno, parece que ya el pelotón ha alcanzado al que se han intentado jugar junto a nosotros y está frenando como veis ya la distancia va aumentando bastante rápido saca ahí un líder y ya le sacamos pues minuto 20 al pelotón así que bueno, esta esta acción de cap 2 parece que va a ser descapada parece que vamos a tener papel aquí de escapados de fugados y pues ya llegamos aquí a a nuestro compañero Kano que le queda ahí unos 15 segundillos aquí del Colombia el compañero tiene más o menos los mismos atributos que nosotros es también un escalador tiene un poquito más en colina y en descenso nosotros tenemos más en aceleración así que en caso de llegada pues podríamos ganarle ya que él tiene 69 aceleración 57 desprenden nosotros tenemos 60 y 72 y creo que más energía también tenemos ¿no? no, tiene más energía él así que bueno vamos a poner a relevo de 68 y vamos a acelerar vamos a meterle por 4 hasta que lleguemos a esa colina porque tampoco es que tenga mucho de montaña no diría yo que es una montaña pero bueno en colina también tenemos un buen atributo salgamos ya 3 minutos y medio al pelotón y aumentando y aquí pues vamos a bajar el ritmo vamos a poner un 63 y si no entran los relevos pues me pondré a mantener posición y ya está, que tire él vale, salgamos 4 minutos no creo que la fuga llegue de momento con la distancia que tenemos ya a partir de los 6 minutos ya me lo pensaría más eso de si podríamos llegar o no y bueno, voy a hablar un poquito también de lo que sería lo el perfil de corredor que me vaya a hacer viene a hacer sobre todo un escalador más o menos como el que tengo ya en la otra partida que tengo que estoy a tope jugando voy ya por la cuarta temporada estoy con el Sky y acabo de tener... bueno no, me quedan todavía dos etapas para terminar el Super Hero de Italia que es como se lo pone ahí en el juego sería el Hero de Italia vamos y... con un... una mezcla así entre escalador y... y también le he metido entrenamiento de vueltas de la etapa que sería pues al estilo contador también le he metido un poco de Flandes para que no se me quede ahí flojo en pavés y un poquito de Ardenas para que después lo que sería la... la energía y la colina pues se me suba también un poco pues está ahí un corredor bastante bueno tiene 82 en montaña creo y... ya... sería la etapa de alta montaña la domino bastante bien lo que hago es pues... ponerle un ritmo de esfuerzo libre de 67 o de 65 depende de lo larga que sea el puerto si el puerto pues tiene más de 10 km le suelo poner 65 para que no se me desgaste mucho al principio ya después lo voy inventando en dos o tres puntos cada dos kilómetros así y al final pues... aunque se te escapen los rivales se te escapen siempre porque siempre suelen atacar a los siete o ocho kilómetros así a lo que daría de puerto por ejemplo si el puerto es de diez kilómetros o de doce cuando le quedan pues siete kilómetros así atacan o incluso antes para escaparse y coger inercia y pues sacar ahí unos minutillos al pelotón pues yo lo que hago es eso le pongo el esfuerzo libre a 67 más o menos y ya después voy tirando para arriba le voy inventando como digo cada dos kilómetros o cada kilómetro y medio pues el ritmo en dos puntos por ejemplo si voy en 67 se lo pongo en 69 o en 70 ya si... si tengo las barras demasiado gastadas pues no se lo pongo tan alto pero según voy viendo las barras pues se lo voy poniendo más alto o menos y después ya pues vale vamos a relevar pues nos están alcanzando el pelotón está bajando la distancia y ya pues va tirando y los va alcanzando todos y ya pues a falta de dos kilómetros así de puerto pues ya le suelo sacar pues casi medio minuto así a... a los que se habían fugado inicialmente y bueno yo creo que esa estrategia es bastante buena vamos a ponerlos a 70 así que os recomiendo usarla porque ha dado sus frutos al menos a mi me ha dado los frutos madre mía ese giro ahí raro si vamos a meterle aquí por 4 de nuevo ahora ha tenido un pinchazo uno y se me ha parado lo tengo puesto para que cuando hay un... lo que sería una acción o así una novedad lo que sería la carrera pues que se me ponga velocidad real por ejemplo cuando hay un ataque hay... una caída cualquier cosa de esa un momento importante en la carrera pues le pongo que se me pare se me ponga velocidad normal por si acaso pues para que no me pilléis desprevenido vale este tío no está aceptando los relevos para mí que este está aquí un poquito vago eh a ver vale no podemos analizar no a ver gano no podemos analizar comportamiento así que vamos a pasar de relevar vamos a pedir un poquito de agua quedan 60 km vamos a descansar un poquito que recupere barra amarilla nuestro corredor y bueno el pelotón bien a tope enfilado no se ve nada por detrás pero están ahí 3 minutos y bajando así que ahora vamos a volver a tirar vamos a tirar más fuerte todavía 73 yo creo que esta gente a los fugados hasta que no llegan más o menos a esta parte aquí que llegan a 30 km así no empiezan a relevar los mamones unos golfos todo bueno volvemos a aumentar la distancia un poquito está ahí tiro y afloja entre nosotros y el pelotón porque aquí el compañero cano no está haciendo nada el tío quiere que le llevemos en volanda hacia la línea de meta pero no creo que lo consiga si no nos apoya si no si no colabora en los relevos sí bueno parece que ya colabora el tío se ha puesto las pilas ha visto que esto sin su ayuda no va a llegar yo no creo que tampoco llegue con su ayuda pero bueno quedan 38 km para la llegada y el pelotón que está metiendo ahí bastante ritmo así que vamos a subirle yo me voy a quedar sin energía ya mismo estamos ahí aumentando la distancia pero no va a ser posible yo me voy a quitar ya los relevos porque me estoy quedando sin barra amarilla estamos a falta de 30 km y me voy a poner aquí a 65 km para recuperar energía y el pelotón que viene ahí detrás ya nos va a alcanzar ya mismo falta de 25 km yo no nos alcanzaría más o menos vamos a tomar agua bueno vamos a pedir agua porque estos ya han pedido de nuestro equipo y no me voy a poner a irme a fondo del pelotón para recuperar sería el bidón que me falta porque ahora van a un ritmo muy alto y después para subir posiciones de nuevo pues me va a costar bastante y voy a y voy a gastar mucha energía vale, tenemos ya el número definitivo que vamos a fijar ahora mismo sería la forma tenemos un 0 al igual que Víctor Martín RiuTort y Cuervo Merino tiene un más 1 y Torres que tiene un menos 5 mal día para él y bueno, nuestro sprinter que sería pues RiuTort que tiene 67 y 29 es el que más en sprint tiene diría yo si nosotros tenemos ahí 72 en aceleración pero bueno tenemos un menos en sprint se nos va a Kikano pero no va a ser para nada si RiuTort tiene más más perfil de sprinter que nosotros y el pelotón que está ya aquí está ahí acechando nos va a coger ya así que yo me voy a poner aquí a 60 para recuperar un poquito de energía me voy a poner en medio a ver si puedo estorbar un poquito vale, ¿se ha unido alguien a mí? ¿ese quién es? Team Detroger del Wanti pues no sé no sé quién es, la verdad ha atacado parece que que para ir a por la victoria no sé si le saldrá bien o no vamos a meterle un poquito de velocidad hasta que lleguemos a más o menos a los 10 kilómetros a falta como digo 10 kilómetros a meta y ya después a ver ¿qué sucede? vale, estamos aquí que no aguantamos muy bien el ritmo se nos va a acabar la barra así que vamos a bajar estamos ya a falta de 10 se nos acaba sería la barra por la fuga hemos estado ahí fugados con con tan solo un compañero y eso pues se nota vale, hay cuervo que está protegiendo a Merino por lo que parece aunque no se ve la orden ahí pero bueno, sería lo más normal ya que Igor Merino si se le pone un buen entrenamiento llega a ser un gran rodador de colinas y bueno nuestra barra roja que va picado para abajo vamos a bajarle el ritmo vamos a ponerle un 60 vamos a darle el cel para que por lo menos llegue con energías están aquí ya algunos reventados como este compañero que está aquí de negro detrás nuestra y bueno, a ver quién gana reditor que no lo veo está por detrás nuestra no, vale, está ahí de delante puede ser un gran favorito para lo que sería la victoria de hoy yo si tuviese lo que sería energía también podría meterme ahí para sprintar pero no creo que me dé así que vamos a mantenernos en el grupo mientras me no se me vacíe lo que sería la barra roja yo voy a estar aquí aguantando porque cuando se me vacíe la barra roja pues ya el tío empezará ahí a dar cabezazos y nos pasarán todos así que bueno, parece que Kano va a llegar el tío vamos a verlo bueno, no sé si se me puede poner la cámara delante están Selvagi y el otro quién es no se ve tío no sé quién es el otro vale, Kano no es es Powell Vernus del Active Jet bueno, parece que al final esos que se habían escapado pues van a llegar a la meta mira, voy a meter un poquito de ritmo y voy a intentar sprintar no creo que pueda, pero bueno si acaso me me dará para esto que acabo de hacer se me ha vaciado ya y ya pues hasta que llego al sprint nuestro no sé quién va a ganar creo que va a ganar el de negro es que no se ve muy bien porque aquí no nos deja cambiar mucho la cámara tan solo los que están en el mismo grupo y bueno, se ha cogido vale, Mirkos el Bachi ha ganado a ver si queda moverme en el top 20 bueno, 20 va a ser demasiado bueno pues bueno una carrerita con con fuga que ha sido no muy fructífera pero bueno nos va a dar para subir al nivel 12 y bueno, como veis Ryutor que ha quedado aquí séptimo un buen sprint el tío vamos a meterle aquí velocidad para que vayan llegando los corredores y podamos irnos a auxiliar la pantalla del menú y ver los atributos así que bueno ha ganado ahí Selvagi que es este el otro es Bernas que estaba ahí un poquito cansado el tío estaba ya dando cabezazos no muy exagerado eso quiere decir que no se le había gastado las dos barras pero bueno no podía sprintar y entonces pues ha aprovechado el otro y y ha sprintado y lo ha ganado así que bueno vamos a la pantalla de resultados decían Ida Cap 2 para Selvagi a ver si podemos ganar la 3 y venga subimos de nivel si capaz de más de 50 y más de 25 kilómetros nos llevamos 25 puntos y subimos vale nos sube 1 en llano 2 en montaña 1 en colina 1 en contrareloj 1 en prólogo 1 en pavés 1 en aceleración y 2 en energía y 2 en ciencia y recuperación así que nos pondremos 63, 64, 63, 73, 56, 60, 59, 71, 75 y 61 yo creo que nos ha subido más incluso que en el anterior episodio pero bueno no se sabe porque ahora mismo no lo puedo ver ahora después lo compararé para ver si ha sido así o no y bueno una cosa que no se es como se sube el descenso el descenso no hay ningún entrenamiento que te lo suba la combatividad si pero el descenso no porque si venimos aquí vamos a ponerlo vuelta de la etapa no te sube descenso escalador tampoco contraedores tampoco esprinter tampoco clásica de las ardenas tampoco clásica de flanes tampoco y combatividad tampoco en la combatividad tampoco no sube ningún entrenamiento así que no se como se suben esos dos atributos será con el paso de los niveles pero bueno ya lo descubriremos aquí esta la vuelta ciclista a Mallorca que dentro de dos episodios pues la tendremos y después pues llegaría la vuelta ciclista a Murcia que es tan solo una etapa de alta montaña que tendremos bastantes posibilidades si tuviese un corredor ya ahí bastante definido que yo creo que con el nivel próximo podríamos intentar la victoria o al menos una buena posición aquí porque con la vuelta ciclista mayor que hay con la cien y decamp3 yo creo que nos daría para subir el nivel 13 al nivel 13 así que bueno vamos a meterle aquí entrenamiento este vamos a meterle aquí al nivel 4 de lo que sería intensidad como veis se nos baja ahí un poquito el vigor bueno un poquito bastante nos baja ahí de 65 diría yo a 35 pero ahora pues aquí con lo que sería este día de descanso nos sube bastante que bueno nos podríamos poner así pero la forma nos bajaría así que bueno vamos a dejar así y este tenemos aquí la carrera así que nos vamos a tocarle aunque podremos descansar un poco ¿no? no baja lo mismo ¿no? baja muchísimo menos la forma porque tenemos la carrera por medio así que vamos a ponerle este al 2 para que bueno para nada porque tan solo nos cambia esto así que vamos a subirle aquí ¿no? podríamos subirle aquí nos deja el vigor para esa vuelta ciclista murcia más o menos igual nos sube bastante la forma así que vamos a ponerle aquí al 4 y vamos a pasar de día vamos a llegar aquí a la cien y de cap 3 a ver quién va el equipo y el equipo es Igor Merino, David Velda, Pablo Torres, Álvaro Robredo y Unaia Rans que es bastante bueno en Flandes y yo los objetivos de Sebastián Mascaró, de Jesús del Pino y de Dario Hernández y a ver cómo es el perfil vale bastante colinita como podéis ver es de colinas a San Sebastián también y pues estos son los favoritos esto lo jugaremos ya en el próximo vídeo como digo y yo creo que podemos tener bastantes opciones si nos escapamos en esta montaña si por aquí nos escapamos o incluso aquí pero bueno aquí ya sería más para Sprinter porque tampoco que tenga mucha dificultad pero si nos escapamos aquí podemos tener bastantes opciones así que bueno, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo Adiós